Así que amigos y amigas, sí, literalmente como bien estáis viendo, una vez más, cambios de balance, las notas del parche antes de comenzar Crystal Ward, como digo siempre, acaban pues sacando este tipo de cosas, así que un día más, vamos a verlas, vamos a repasarlas, vamos a ver con todo lo nuevo que trae, o que trae mejor dicho, sí, que trae la nueva temporada Crystal Ward, así que directamente vamos a pasar a ello, bienvenidos seáis todos al canal, bienvenidos seáis todos al vídeo, al directo, así que bueno, ya sabéis que podéis dejar un like, os podéis suscribir al canal que es totalmente free, y como digo, vamos a ver esto, vale, no me he querido entretener porque como digo, a las 7 y media esto ya se actualiza, así que sí, notas sobre el diseñador de la pretemporada, años, sí, sí, son 3, vale, notas sobre el diseño, vamos allá, vamos a ver, esto no me interesa, esto básicamente es el meta, que se utiliza más, que se utiliza menos, eso la verdad que me da un poquito igual, pero a lo que sí ya vamos es al temario, en este caso, rediseños en el sistema, cantidad de munición y cargadores, esto es algo que la verdad, está bastante, bastante bien, porque antes pues no teníamos, antes era más un poquito aleatorio, y en este caso aquí lo explican, ¿no? se ha ajustado la cantidad de munición de las armas principales y secundarias para establecer una capacidad, perdón, de cargador coherente en cada tipo de arma, esto es algo que como digo, antes no teníamos, y antes pues era muy aleatorio, ¿no? entonces ahora cada tipo de arma, tanto en este caso fusiles de asalto, ametrallador de ligeras, como bien estáis viendo aquí, sus fusiles, etc, etc, siempre todas las armas que estén dentro de esta categoría, fusil de asalto, ametrallador, su fusil, rifle, escopeta, pistola, etc, etc, van a tener una munición específica, y todos van a tener la misma munición, así que sí, aquí lo vemos, ¿vale? el motivo del cambio, bueno, era algo que tenía que tener el juego, por cierto, sí, estoy en directo, así que como digo, esto lo estoy grabando también, si queréis intervenir en algo en el chat, porque no habéis entendido algo, por eso lo hago en directo, para que vosotros me digáis, pues simplemente, pues eso, ¿no? y todo lo que no hayáis entendido, o todos los cambios que queráis, que en este caso, pues esté un poquito más de tiempo explicando todo, ¿vale? son las 7.28, ¿eh? así que ojito, en este caso, disminución del daño en armas y silenciadores, se ha ajustado la reducción del daño para cada tipo de arma principal, en este caso, excepto para escopetas con proyectiles de dispersión, para que tengan curvas coherentes y lineales, y también, pues mira, esto no lo sabía, la verdad, esto no lo había visto se ha unificado la reducción del daño en los silenciadores, un 15% ahora, por lo que entiendo aquí, en todas las armas principales, es cierto, para las escopetas con proyectiles de dispersión en este caso, con lo que entiendo de esto, es que ahora se ha unificado la reducción del daño, ahora esto, el silenciador hace menos daño todavía, o lo han puesto exactamente, tipo, lo han puesto sin más, ¿vale? entonces, bueno, algo, pues yo que sé, algo que no había visto, la verdad, no sé si esto se va a notar o no, pero bueno, tampoco yo creo que sea un cambio que se note muchísimo vamos a pasar directamente ya, en este caso, a la detección de fotonazos, que estos son los del tema de las granadas de adoras, ¿vale? una cosa que yo, la verdad, que no entendía muchísimo cuando me la explicaron, bueno, en la presentación y demás pero aquí, más o menos, lo resuelven bastante, bastante fácil las cargas Candela de Jing, el escudo táctico de Bleach y la granada aturidora tienen ahora un nuevo sistema de detección de fotonazos que calcula la duración de estos tiene en cuenta el entorno y el ángulo de la explosión, así que como la distancia al jugador y su orientación ahora las flashes, para que os hagáis una idea bueno, aquí lo dicen, ¿no? si un agente resulta afectado, siempre estará cegado al 100%, antes no pasaba esto pero la duración del efecto variará en cada ocasión, aumentando la precisión del fotonazo esto antes no era así, ¿vale? antes esto, pues, también era súper aleatorio ahora, pues, lo han puesto, pues, más exactamente ahora lo del tema de las cegadoras es que van a tener un tiempo, por así decirlo de cegamiento en la posición, dependiendo en la posición en la que estés así que la verdad que eso está bastante, bastante nice y ahora, pues, por supuesto, si la cegadora te pega del tirón o te pega la hostia que te pilla de frente por supuesto, te cegará el 100%, no vas a ver absolutamente nada, ¿vale? eh, más cosillas, más cosillas, gente en este caso, la salud sustituye al blindaje esto es algo que vais a tener, que vais a tener hoy en el canal pero, en este caso, por este vídeo, etcétera, etcétera por ese directo y por los dos vídeos que hoy habéis tenido en el canal no ha podido serlo, tendréis mañana igualmente la salud sustituye al blindaje un gran cambio en este caso de esta nueva temporada el blindaje de los agentes se ha convertido en puntos de salud ya, el blindaje se va a tomar por saco ya el blindaje no tiene nada que ver en este caso eh, con el juego, ¿vale? ahora, los agentes de blindaje 3 los más grandes, los que pesan 500 kilos en este caso tendrán 125 de vida los agentes de blindaje 2 tendrán 110 de vida eh, los que pesan, pongamos, 200 kilos y luego, los que pesan 80 y 90 kilos los más típicos, un bandit, una ass, etcétera, etcétera al igual que el blindaje 2 sería un guarden eh, un cutcam, etcétera, etcétera y el blindaje 3 sería un dog una mira, un maestro, etcétera, etcétera pues eso, ¿no? los agentes de blindaje número 1 tendrán eh, 100 de vida, ¿vale? 100 de vida que conocemos todos como es una, una, una ass un bandit, etcétera, etcétera la verdad que esto está bastante, bastante bien antes esto, esto lo iban a poner con más vida sinceramente, eh, el blindaje 2 tenía 125, si mal no recuerdo el blindaje 1 tenía 100 pero el blindaje 2 tenía 125 y el blindaje 3 tenía 145 así que literalmente esto es una auténtica locura ¿vale? esto es una auténtica pasada lo han reducido, ahora lo han puesto a 125 110 y 100, así que no está mal igualmente ¿vale? eh, bueno, aquí le explica aquí explica también una cosa que lleva en el juego desde siempre que es en este caso las planchas, las planchas de blindaje de Rook potenciarán de forma permanente permanente, perdón los puntos de salud durante toda una ronda eh, al coger las planchas de blindaje un agente tendrá 20 puntos adicionales de salud esto significa que tú cuando cojas el, el, bueno, el chaleco de Rook si tienes 125 de vida se tira a 140 de vida o 145, no sé sumar igual que si en este caso el de 110 pilla el chaleco que será un guarden un cascan como digo pues llegará a eh, 130 de vida efectivamente porque son 20 puntos de vida adicional el chaleco de Rook así que la verdad que esto es una auténtica locura también para que el personaje se utilice más ¿no? entonces el Rook la verdad que ahora con esto centralmente la gente yo creo que lo va a utilizar bastante, bastante más hacemos, eh, sacudida de la pantalla buah, esto literalmente gente es algo que nos ha molestado muchísimo que de hecho ya, eh, como nos hemos acostumbrado tanto lo hemos ya, eh, claro lo hemos ya, nos hemos acostumbrado que esto es algo de la habilidad es algo que tiene la habilidad de por sí cuando nos pillamos una era cuando nos pillamos lo que sea la habilidad de por sí ya sabemos que te va a aturdir que te va a marear ¿vale? pero no, esto no era cosa de la habilidad esto es cosa del juego como también pasa en este caso con las explosiones las sacudidas de pantalla provocadas por explosiones se han reducido en general y se han eliminado en el caso de ciertos dispositivos estos son todos los dispositivos que se han eliminado que ya no te aturden antes sí, ahora no para esta temporada Crystal Guard ya estos dispositivos las minas de ELA las granadas en este caso de Sofía las ráfagas sónicas del Yokai de Echo tampoco y dispositivo y dispositivo de rechazo del lanzador mazazo aéreo de Nomad así que ya estos cuatro dispositivos que tienen pues estos cuatro operadores ya no te van a sacudir ya no te van a tambalear la imagen eso era cosa del juego y como digo ya no lo vamos a tener eso sí en explosiones va a seguir estando pero un poquito menos no tanto como antes así que la verdad que esto es un cambio bastante bastante guapo bueno y me gusta la verdad vale esto le quedan dos minutitos así que vamos a darle caña equilibrio sobre los agentes una aclaración sobre OSA bueno aquí pues un poquito más sobre OSA que la verdad que bueno sinceramente aquí pone OSA y estará disponible para jugar en el servidor de pruebas a partir del miércoles 18 de agosto que estaremos por supuesto en directo jugando con ella vale así que estaros atentos luego nos vamos con 5 en este caso se han sustituido sus caras demoledoras pesadas por granadas de fragmentación esto la verdad que tiene bueno esto está bastante bastante guay sinceramente granadas de fragmentación en este caso para bueno para finca que la verdad que no estaba mal de hecho finca antes ya no tenía granadas no tenía piñas finca o es cosa mía gente más seguimos que no me quiero liar con esto finca antes mira aquí me pone que ya está listo para jugar de hecho vamos a abrirlo ya gente vamos a abrirlo ya porque es que tengo unas ganas de jugar esto que no os hacéis una idea vale vamos a abrirlo ya y seguimos comentando esto bueno seguimos en este caso a finca bueno no sé antes parecía que antes no sé pero yo recuerdo que finca siempre ha tenido granadas aunque bueno parece ser que no las tenía así que la verdad que no está nada mal fuce el clon cambio que le han hecho a fuce este cambio que le han hecho la habilidad que es una auténtica locura aquí lo tenemos cargas de racimo han cambiado por completo la habilidad de fuce ahora en este caso han cambiado pues la lucecita de la habilidad y también pues como digo se puede poner tanto en paredes reforzadas como en trampillas reforzadas también como digo se puede poner en paredes que no estén reforzadas y en trampillas que no estén reforzadas eso sí aparece un pequeño tubo a través de la pared o a través de la trampilla ya esté reforzado ¿no? el cual pueden romper en este caso los defensores así que hay que tener un poquito de cuidado con eso eso sí el tubo siempre la habilidad de fuce siempre va a tirar en este caso una granada de racimo tira 5 pues siempre va a tirar una así que la verdad que está impresionante este nuevo operador ruso porque sí es nuevo literal lo han cambiado al completo y puede ser yo creo que sí que lo han hecho por supuesto para que se utilice muchísimo más que yo creo que es lo que va a ocurrir así que tenemos un bufeo en este caso a fuce bastante bastante interesante de hecho no bufeo no rework completamente para la habilidad la verdad que es una auténtica locura y sinceramente está roto perfecto la verdad más razones para un jaguar en el team total literalmente totalmente gente voy ya vale voy ya ya sabéis que podéis apoyar los vídeos que he subido en el canal y todo bueno podéis apoyarnos con un buen like etcétera etcétera seguimos en este caso Glav la capacidad de cargador del sniper de Glav se ha incrementado de 10 a 15 balas mira le han metido 5 balitas la verdad que no está mal sinceramente me gusta que pues como digo sea así la verdad que está bastante bastante bien usuarios a los que va destinado este cambio jugadores casuales primero clasificados en el modo igualado y jugadores profesionales me gusta perfecto y ahora se ha eliminado la mira 2.0 en este caso de la G36 y se ha eliminado la mira 2.5 de la RX un gran nerfeo para Yana en este caso para sus dos armas principales que la verdad que son una auténtica locura pues bueno a la G36 le quitan la 2.0 y a la RX para estabilizarla un poquito más le quitan esa mira le quitan esa mira 2.5 que es una auténtica locura así que la verdad que Yana se lleva un nerfeo bastante bastante interesante y bastante bastante grande la verdad que sí sinceramente IQ tenemos aquí un gran bufeo a IQ amigos y amigas un gran rework que le han hecho a este operador alemán que la verdad que está impresionante ahora mismo como está y creo que más o menos lo han hecho o han tenido en cuenta lo mismo que con Fuce lo han hecho para que este personaje yo creo que se utilice muchísimo más ahora y como digo no pase tanto a la sombra en este caso detector detector de electrónica su habilidad puede usar el pin 2.0 a través de las paredes a través de los muros un jackal 2.0 literalmente es en lo que se ha convertido IQ a día de hoy puede marcar agentes que lleven encima dispositivos electrónicos Vigil el desactivador del sedax etc etc también a pulche cámaras blindadas cualquier tipo dispositivo electrónico le aparece en este caso a este operador en la pantallita que ahora le han puesto más transparente y aparte como digo y como bien pone aquí puede utilizar el detector el ping 2.0 que está lotísimo a través perdón de las paredes la verdad que es una auténtica locura sinceramente este rework este cambio que le han hecho a IQ la verdad que es una auténtica locura y la verdad que no tiene sentido luego nos pasamos a mute un cambio que no entiendo muy bien sinceramente en este caso inhibidor de señal le han tocado la habilidad en este caso a mute no le han tocado otra cosa por lo que yo creo y por lo que he visto así que si en este caso la forma del área de efecto ha pasado de ser un cilindro a una esfera es por esto por lo que he dicho que no entiendo este cambio por el hecho de que literalmente yo no lo he notado quiero decir yo he jugado con mute y de verdad que no he notado esto sinceramente que si a lo mejor está no me he fijado bien y tal pero no me no sé la verdad que no sé se ha mantenido el radio de 2,25 metros se ha mantenido el mismo alcance que tiene mute desde siempre su habilidad vale la forma del área de advertencia ha pasado de ser un cilindro a una esfera y su radio se ha reducido de 6 metros a 4,75 wow la verdad que eso si que es un buen nerfeo la verdad que eso es un buen nerfeo sinceramente pregunta a eco si marca a vigil lo marca a él o a su objeto a su habilidad vale marca a la habilidad electrónica en este caso de vigil a la habilidad electrónica en este caso de pulche y todos los aparatos electrónicos así que si la verdad que está bastante bastante se ha añadido nueva iluminación led ahora la habilidad de mute es azul vale así que bueno le han añadido ahí un pequeño un pequeño cambio la verdad y luego la colisión de las balas es ahora más precisa bueno vale ahora poder romper más fácil el aparato básicamente perfecto vámonos para sledge un gran cambio un gran nerfeo que han hecho en este operador de los sas un cambio que sinceramente no nos creemos ninguno y un cambio que la verdad que va a ser bastante bastante grande yo de hecho en el momento que lo vi sinceramente no me lo creí pero si es una realidad sledge el operador de los sas el operador que conocemos todos pierde su smg11 y como digo no la va a volver a recuperar sinceramente ahora lo veremos en el r6 de los técnicos de server pero lo vi que no habían encontrado una sustitución o creo que no le van a poner una sustitución bajo mi punto de vista en un futuro yo creo que le van a poner pues una gonne 6 le van a poner algo del estilo una escopeta no lo creo pero si algo del estilo sigue manteniendo su pistola típica de los sas pero le han quitado la smg11 y de momento no se ha sustituido con ningún arma así que la verdad que está bastante bastante nice luego nos pasamos a twitch ahora twitch la verdad uno de los grandes reworks de esta temporada crystal ward lo tenéis en el canal dentro de unos días vais a tener gameplay con ella y sinceramente este cambio es una auténtica fumada aquí la vemos en este caso a twitch ahora dispone de un drone estándar durante la fase de preparación solo un drone estándar disponible para la fase de preparación luego sale con sus dos drones de su habilidad con sus dos drones electrochoques sale igual en este caso el drone de electrochoque puede saltar esto es un gran cambio que han hecho la habilidad de twitch que desde bueno desde que salió el personaje nunca ha estado así o no se si al principio pero siempre en este caso el drone de twitch ha sido un drone incapaz de poder saltar pues ahora el drone de twitch puede saltar aparte en este caso los proyectiles del drone del electrochoque ya no son láser sino láser que what no son no son táser sino láser efectivamente lo he entendido mal realizan 5 puntos de daño en este caso ya no son ya no es un táser ya no es un rayo eléctrico sino que ahora pues es un láser directamente que no tiene alcance máximo aquí lo vemos realiza 5 puntos de daño vuelve ese twitch de 2017 con esos 5 puntos de daño por toque vuelve ese drone de twitch que pega 5 a cada láser que tire literalmente eso es una locura su rango es infinito no tiene rango de alcance y en este caso no desactivan los dispositivos electrónicos esto no lo entiendo no desactivan los dispositivos electrónicos ah los rompe no desactiva los dispositivos electrónicos no 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 les pone ese cooldown que dejaba antes como lo deja zacher a día de hoy sino que ahora los rompe directamente así que eso es una auténtica locura luego nos pasamos en este caso con más el drone de electrocho que tiene un mayor tamaño de colisión el doble wow tamaño de colisión sinceramente no entiendo esto pero bajo creo que es que ahora el drone es un poco más grande puede ser no sé la verdad que no tamaño de colisión no entiendo esta palabra no entiendo esta palabra pero el doble que locura si es el tamaño no he notado la verdad pero bueno veremos a ver veremos a ver equilibrio de las armas ya para finalizar amigos y amigas tenemos el gran nerfeo para un arma en concreto para esta temporada crystal ward sinceramente es una auténtica locura yo desde el primer momento que lo probé en este caso con fuse la verdad que lo noté y efectivamente estamos hablando del AK-12 el arma principal del operador luso fuse y también el operador ace así que si han nefeado el AK-12 y además bastante aquí estáis viendo el cambio que le han hecho de retroceso igualmente mañana tendréis vídeo con ella así que todo el mundo atento y como digo este era el retroceso que tenía antes de la nueva temporada crystal ward y este es el retroceso que va a tener con la temporada crystal ward se nota y mucho la verdad que le han aumentado bastante el retroceso y es una auténtica locura se ha aumentado el del primer disparo se ha aumentado el retroceso vertical la dispersión horizontal será más predecible y constante hacia la derecha el retroceso en rafas largas empezará en la décima bala en lugar de la duodécima la verdad que eso me suda bastante la polla lo importante es que han nerfeado bastante el arma y centralmente hasta aquí todo lo nuevo hasta aquí el parche de esta temporada crystal ward espero que os haya gustado muchísimo ya sabéis que podéis dejar un like una suscripción yo como digo estoy en directo y ahora me voy a ir directamente a jugar la nueva temporada de los technical tessera así que activar la campanita suscribiros al canal si queréis ver todo esto en directo un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos gente chao chao nos vemos